Os traigo el Autel Evo Lite Plus, una maravilla de dron. Presentación y vídeo. Bueno, aquí lo tengo, acabo de recibirlo. Se supone que dentro va el nuevo Autel Lite Plus, la versión Combo. Lo he adquirido en Gallet Iberia, ya he comprado varias veces en esta tienda en Madrid y la verdad es que son muy formales. En mandaros todas las paqueterías no tardan más de 24 horas, siempre, siempre ha sido así, al menos conmigo. Muchas gracias a Gallet Iberia. Vale, pues vamos a proceder al unboxing y cuando lo tenga abierto, pues pondré el vídeo, ¿de acuerdo? Y ya está. Bueno, este es el maletín. Una vez abierto, comprobamos lo que lleva y ahora iremos sacando. Bueno, pues este es todo el material que trae. El mando, el cargador, vemos los filtros, las dos baterías, otra batería que va incluida en el dron. Bueno, en esta cajita trae las hélices, cables, los stick y los filtros. Antes de volar, si hagan tres cosas, tres calibraciones importantes, la primera que yo ya la he hecho, bueno, he hecho todas. La primera que hay que hacer es la calibración de la IMU. Es muy fácil, si queréis os lo explico en un vídeo. Y posteriormente hacer la calibración de la brújula. Y después hacer una calibración de la cámara. Bueno, procedemos a arrancarlo como la mayoría de drones. Os recomiendo mantenerlo un momento en esta posición, al menos las primeras tomas de contacto, para observar su funcionamiento y comprobar toda la configuración. Os dejo algunas imágenes tomadas de la primera toma de contacto. Y si queréis que os muestre más vídeos de este maravilloso dron, decídmelo en la descripción aquí abajo. Comentarme que os gustaría que os mostrara. Y con la ayuda de Gadget Iberia, donde adquirí el dron, y concretamente de Sergio, estaré en condiciones de depurarlo al máximo. Pero ya de momento os garantizo que ha sido mi mejor compra y mejor decisión, conociendo el EAR2S, para mí no tengo ninguna duda. Os pido que os suscribáis al canal. Que seguiré mostrando vídeos como estos cada jueves, jueves a jueves. Activad la campanilla. Saludos. Hasta pronto. Saludos. Gracias por ver el video.